Bueno, acabamos de estar con los productores que vinieron a otra nueva jornada de selección participativa de batata. Lo que hemos hecho fue recorrer el campo y seleccionar plantas, plantas que provienen de cruzamientos entre padres seleccionados. Son plantas de semillas, donde cada semilla representa un genotipo. Y lo que hacemos cada año es seleccionar alrededor del 1% de esa cantidad como para obtener nuevas variedades. También hemos visto acá los cultivos de semilla, lo que llamamos batata semilla de la asociación cooperadora del INTA, donde le reiteramos a los productores la necesidad de seleccionar las plantas que se van a utilizar para semilla. Porque la batata puede ser atacada por virus y también puede sufrir mutaciones que son cambios en el material genético y que hace que con el tiempo el rendimiento vaya bajando. Lo que el productor llama comúnmente que la batata se va degenerando. Entonces, para evitar eso tenemos que todos los años seleccionar plantas de buen rendimiento, que tengan 6, 7 batatas de tamaño comercial, que estén sanas, que tengan buena forma, que tengan buen color y utilizarlas esas plantas para semilla, o sea, para obtener plantines el año siguiente. De esta manera nosotros vamos a poder mantener el rendimiento, mantener la forma, la calidad de las batatas.